Os voy a pedir un favor. Es que veo que tenéis todas las mochilas en las manos y a mí personalmente no me gusta. Soltadla, ponedla en el suelo, relajados, disfrutad, que mañana hay goles. Entonces, cabed todos con la mochila en el suelo, que no os estorben porque nosotros necesitamos que participéis. De una manera u otra queremos que estéis activos en nuestro papel. Entonces, dejadlo por ahí porque no me molesta en particular, debajo de la silla, donde queráis. Porque queremos que sobre todo os lo paséis genial y que hoy os vayáis súper contentos de aquí, ¿vale? Así que nada, ¿estáis listas? Chicos, pues disfrutad. Gracias. 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 Gracias.